Soy ingeniero civil industrial de formación de la Universidad de Talca, egresa al año 2002, ingreso al servicio público en el año 2005 como funcionaria honorario en la Municipalidad de Teno, a cargo de la cartera de proyecto. Y luego el año 2014 asumo la dirección de la Secretaría Comunal de Planificación, año en que se crea esa unidad en el municipio, y actualmente soy la directora de tránsito desde hace un año, en la misma municipalidad. Durante el año 2014 ingreso al Diplomado en Gestión Pública Regional que otorgaba la Universidad de Talca como un beneficio a los municipios que trabajaban en el programa de los jóvenes profesionales, como coordinadora en ese año, y fue una oportunidad súper grata en el sentido de poder formalizar ya los conocimientos de trabajar durante tanto año en el servicio público y compartir con jóvenes que se integren y sienten interés por trabajar en los municipios. Los conocimientos que adquirí en el Diplomado en Gestión Pública Regional me han permitido tener más herramientas para el desarrollo en los diferentes ámbitos de la institución municipal. Desde el año 2009 me encuentro ligada al programa Jóvenes Profesionales, habiendo sido contraparte municipal, ya que se integró un arquitecto al equipo de formulación de proyectos de la Municipalidad de Ateno. Ha sido un gran aporte para la Municipalidad de Ateno porque ha permitido profesionalizar el servicio público, en este caso la Municipalidad. Durante estos años se integraron muchos profesionales que a la fecha se mantienen varios, como funcionarios y aportando al desarrollo de proyectos para la comunidad. Gracias por ver el video.